Bienvenidos a Crónica Semanal. Vamos a contarles las noticias más destacadas de los últimos siete días. El pasado sábado, Luisa García Chamorro era reelegida como alcaldesa de Motril con el apoyo de los concejales del Partido Popular y del Partido Más Costa Tropical. Voto a favor de la candidata del Partido Popular. Habiendo obtenido la candidatura presentada por Luisa María García Chamorro en representación del Partido Popular. Quince votos, lo que supone la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación queda proclamada alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Motril, doña Luisa María García Chamorro. De esta forma, con quince votos a favor, se proclamaba a Luisa García Chamorro alcaldesa de Motril. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcaldesa del Ayuntamiento de Motril con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Tras el juramento, la alcaldesa agradecía el respaldo recibido para poder ser reelegida. En este momento, la verdad es que no puedo evitar reflexionar sobre el camino que hemos recorrido juntos a lo largo de estos últimos cuatro años. Hemos enfrentado desafíos, hemos celebrado victorias y hemos superado obstáculos aparentemente insuperables. Y tengo que decir desde el corazón y desde la sinceridad que nunca, nunca, ni siquiera en los peores momentos de la pandemia, nunca me he sentido sola en cada paso de ese camino. Siempre he sentido la confianza y el apoyo incondicional de todos vosotros, de mi ciudad, que ha sido siempre mi norte, mi sur, mi guía y mi fuerza. García Chamorro resaltó el apoyo recibido por los miembros del nuevo Gobierno Municipal. Gracias a todos los que habéis confiado en mi visión, en mi pasión por el servicio público y en mi dedicación a esta ciudad que tanto amamos. Gracias a mis compañeros del Partido Popular, compañeros también del equipo de Gobierno y en especial, en especial, muchas gracias a Antonio Escámez, que una vez más me da, me da su mano, me da su mano para caminar junto en esta aventura apasionante. La primera edil afirmó que sigue trabajando con la misma ilusión con la que llegó por primera vez a la Alcaldía. Que mi compromiso con Motril no ha cambiado, sigue intacto e incluso diría que sigue más fuerte, más fuerte que nunca. Durante este primer mandato hemos alcanzado grandes logros juntos, pero estoy convencida de que lo mejor está por venir. Y porque siempre lo hemos dicho y no es un eslogan, el futuro, ese futuro nos pertenece. Este nuevo periodo es una oportunidad para construir sobre los cimientos que hemos sentado, para profundizar en el trabajo que da su resultado y para abordar nuevos desafíos, como siempre lo hemos hecho, con valentía y con determinación. Por último, la regidora motrileña confirmaba que se continuarán los proyectos que se habían iniciado y se seguirá trabajando para el desarrollo del municipio y la creación de oportunidades. Hoy, más que nunca, quiero que sepáis que estoy aquí, que traigo la ilusión multiplicada, que vengo con energía renovada para que juntos encontremos siempre soluciones a vuestras preocupaciones, a vuestros sueños y a vuestras esperanzas. Juntos construiremos puentes y derribaremos obstáculos, como hemos hecho, como haremos siempre, porque Motril es nuestra casa, es nuestro legado, pero sobre todo es nuestro futuro. Os aseguro que seguiremos trabajando incansablemente para que cada rincón de nuestra ciudad sea un lugar de oportunidades. Así, el organigrama del equipo de gobierno queda distribuido de la siguiente forma. La alcaldesa asume el área de comunicación. Nicolás Navarro sigue siendo primer teniente de alcalde y asume las delegaciones de Economía, Hacienda, Desarrollo del Litoral, Proyectos Estratégicos y Nuevas Tecnologías. Antonio Escamez, como segundo teniente de alcalde, será el concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Agricultura. Una de las nuevas incorporaciones, el letrado Juan Fernando Hernández Herrera, además de la tercera tenencia de alcaldía, será el edil de Presidencia, Patrimonio, Contratación, Personal, Régimen Interior y Calidad Urbana. María Ángeles Escamez Rodríguez, será la cuarta teniente de alcalde delegada de Formación y Empleo y Promoción Turística del Municipio. Otra de las nuevas incorporaciones, José Peña Lozano, será quinto teniente de alcalde delegado de Relaciones Institucionales, Seguridad Ciudadana, Movilidad y Playas. Inmaculada Torres Salamino será sexta teniente de alcalde y responsable de Acción Social, Igualdad, Inmigración y Participación Ciudadana. El séptimo teniente de alcalde, Daniel Ortega Moreno, mantendrá su responsabilidad como concejal de Deportes. Confección Abarca Cabrera será la concejala de Anejos, Pesca y Relaciones con la Hela de Carchuna Calahonda. La concejalía de Parques y Jardines la ostentará Daniel Ortega Tobar, mientras que Gerardo Romano Ortega será el edil de Juventud, Fiestas y Eventos, áreas en las que en el anterior mandato ha sido coordinador. Magdalena Banqueri se mantiene como concejala de Patrimonio Industrial Azucarero y Suma Educación. José Valderás Ruiz será concejal delegado de Mantenimiento del Municipio, Gestión de Infraestructuras y Obras Públicas. Susana Peña Gómez mantiene sus responsabilidades como concejala de Comercio, Salud y Consumo, al igual que Miguel Ángel Muñoz Pino, que seguirá rigiendo el área de Cultura. Este viernes ha entrado en servicio el vial que comunica la calle Federico Mayor Zaragoza con el camino del Pelahillo, uniendo las playas de Poniente con Playa Granada. La importancia que tiene, que va mucho más allá de lo físico, es un vial, como veis, muy sencillito, de seis metros de ancho y de pongo envergadura. Pero la importancia que tiene Suprema, porque consigue la articulación que siempre llevamos más de 30 años buscando entre Playa Granada y Playa Poniente. Quiero aclarar y aprovechar esta ocasión para decir que el planeamiento de hace 30 años busca que esto solo sea una playa. O sea, no hay dos núcleos realmente, sino que Playa Granada y Playa Poniente se fusionan a través de los desarrollos turísticos de estos suelos que están a nuestra espalda. Y este vial es la primera infraestructura que se hace en ese camino, en el camino de conectar esas dos playas, uniendo la avenida Federico Mayor Zaragoza, donde se concentra la mayor densidad de viviendas de lo que llamamos Playa Granada, con el hasta ahora denominado Camino del Pelahillo, que es el eje principal y el único de Playa de Poniente. El presidente de la Junta de Compensación de Playa Granada, Óscar González, ha agradecido la colaboración de los propietarios ante el suelo urbanizable por haber colaborado para hacer esta infraestructura. A Maifo, a Inmobiliaria Solenco, a Marina Ole Inmobiliaria, a Noga Desarrollos Inmobiliarios y al Daba Urbe, que han colaborado en participar en los costes de realización de este vial. Y a nuestro juicio lo que viene a demostrar el vial es que el proyecto, que la Junta de Compensación está en marcha. Queremos agradecer al Ayuntamiento el impulso y la dirección de las obras. Y lo que os decía, perdón, es que evidencia que está en marcha, que Playa Granada estamos trabajando, que parece que no, pero se está trabajando por debajo y que estos pequeños hitos son la prueba de que es un proyecto vivo y que en breve vamos a tener nuevos equipamientos en el sector que van a favorecer al municipio. Y al final lo que estamos tratando de potenciar, de buscar a través de la creación de la Marina de Playa Granada es crear que Motril sea un destino como tal y colocarlo en el primer orden. El concejal de Desarrollo del Litoral, Nicolás Navarro, ha asegurado que el Ayuntamiento va de la mano de los promotores de Playa Granada para seguir creciendo. Tenemos el objetivo, claro, de poner este tipo de infraestructura en marcha. Ahora mismo en todo el litoral se está trabajando en ese centro de interpretación de la Charca de Suárez precisamente para acoger a todos los visitantes. Se está trabajando también en la playa de la Azucena con esa ampliación de la zona protegida y de esa playa que queremos que sea un espacio natural. Y esta vía, que es algo fundamental, son más de 500 metros aproximadamente, con 24 farolas de iluminación LED que se han puesto, jardinería, las dos rotondas que se han puesto a la entrada, pues va a dar una mejor movilidad a toda la zona de Playa Granada. Tengo que agradecer enormemente el impulso que ha dado la Junta de Compensación de Playa Granada, los promotores también del sector actual, que han sido los verdaderos artífices de este importante proyecto del Ayuntamiento. Hemos hecho el proyecto, hemos llevado la dirección de obra y hemos llevado el impulso y el empuje de esta importante infraestructura. El exconcejal de Desarrollo del Litoral, José Lemos, ha destacado que es fundamental para las administraciones públicas contar con la iniciativa privada para realizar proyectos importantes para el futuro del municipio. Es verdad que si muchas veces las administraciones se juntan con el sector privado para ejecutar proyectos, en este caso tiene mucho más mérito porque de alguna manera también una forma negada de aportar a la ciudad, de aportar a su desarrollo y a su bienestar, pues aportar ese grano de arena que es importante, porque bueno, como ya ha dicho, el teniente acá de Desarrollo del Litoral actual, al cual mejor Motril no puede tener, la verdad que le diré enhorabuena a él y a la ciudad. Como ya ha adelantado, este vial de 460 metros unirá lo que es Federico Mayor Zaragoza, que es una calle que yo creo que es de las más grandes de Motril porque tiene un kilómetro 300 metros y antes estaba sin salida. Eso es una barbaridad. Y esto viene a hacer justicia a esa gran avenida, a hacer que sea la unión entre lo que es Playa Granada, las urbanizaciones y lo que es la Playa de Poniente conjuntamente con la propia Playa Granada. Por último, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha indicado que para el equipo de gobierno es fundamental la alianza entre la iniciativa privada y la promoción pública. Bueno, pues la verdad es que este equipo de gobierno es un fiel defensor y siempre ha apostado por la colaboración público-privada a la hora, bueno, no solo de realizar actividades, sino también a la hora de realizar infraestructuras. No solo tenemos que apoyarnos en otras administraciones supramunicipales como puede ser la Junta Andalucía a la hora de la construcción de esa ronda sur, que en breve procederemos también a su apertura, sino también en el caso de los privados para la construcción de este vial porque ganamos todo y al final cuando ganamos todo, ganan los privados y gana el ayuntamiento realmente quien gana es la ciudadanía y gana todo Motril. En estos días, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha clausurado las jornadas de presentación del programa Talentos, un proyecto de Inserta Empleo y la Fundación ONCE. El director territorial de Inserta Empleo Andalucía, Francisco López Aguado, ha destacado la importancia de que las administraciones locales apoyen este programa de la ONCE. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias porque para nosotros es muy importante, para Fundación ONCE y para Centra Empleo, un honor que tengamos aquí al ayuntamiento de Motril, casi en pleno, y que podáis apoyarnos en esta iniciativa de la inclusión social de las personas con discapacidad, porque el ayuntamiento de Motril es la administración más cercana a las personas, más cercana a los demandantes, que presta los servicios sociales y que seguramente atendéis a muchísimas personas con discapacidad, pero también estéis muy cercanas a las empresas y muy cercanas al tejido empresarial y es muy importante el que nos podáis acompañar. López detallaba el trabajo realizado durante la jornada celebrada en el Hotel Elba. Hemos estado tratando de presentar el talento de las personas con discapacidad para su inclusión social, que hemos intentado mostrar la rentabilidad social y la rentabilidad económica que supone la incorporación de las personas con discapacidad a la plantilla, que no hemos acercado la realidad de las personas con discapacidad con la experiencia Ponte en mi lugar y hemos hecho una dinámica bastante interesante que las personas han puesto en lugar de las personas con discapacidad para ver que al final no es tan difícil y que se puede superar y que con nuestras acciones se puede superar y sobre todo desde Inserta Empleo hemos tratado de explicar nuestros servicios y de presentar nuestros servicios para que al final la inclusión de la persona con discapacidad no sea un tema solo de la empresa, sino que se sientan acompañados y se sientan acogidos en todo el proceso de incorporación de las personas con discapacidad. Por su parte, la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha subrayado la labor que realiza esta entidad de la ONCE como prestadora de servicios de intermediación laboral con el objetivo de facilitar el acceso al mercado de trabajo de personas con discapacidad. Sabemos que viene de celebrarse en ciudades vecinas y que quedan muchas, muchas paradas aún donde se van a seguir acercando la discapacidad a las empresas, especialmente a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas con el fin de promocionar la contratación de personas con discapacidad a través de los servicios del Inserta Empleo que me decía la jefa de servicio de empleo, que está por ahí, que nosotros tuvimos ya también un programa como este, un Inserta, y la verdad es que funciona muy bien a través del área de formación y empleo, porque como todos sabemos, el ayuntamiento prácticamente no tiene competencia, pero nosotros siempre hemos apostado por este área y hay una teniente de alcalde, específica María Ángela Escámez, que es la que dirige este importante área, porque somos conscientes, somos conscientes que muchas veces las personas con diversidad funcional, que además están paradas, pues como el resto de la población, acuden a los ayuntamientos por ser la administración más cercana al ciudadano. La regidora ha indicado lo positivo de que en esta jornada haya habido representantes del tejido empresarial de la comarca. Y bueno, pues nos consta que están siendo una jornada apasionante donde habéis tenido la oportunidad de conocer el análisis del tejido empresarial y la discapacidad como concepto legal, junto con dinámicas, como hablabas perfectamente, como la de Ponte en mi lugar, donde, bueno, pues se trata de fomentar la empatía y dinamizar con un taller este encuentro. Daros la gracia, daros la gracia a Inserta Empleo, la consultora de recursos humanos de la Fundación ONCE, cuya labor, bueno, pues entendemos que es excelente. Y bueno, pues reiterar el agradecimiento por invitarnos a asistir a estas jornadas, que espero que hayan sido de mucho provecho. Yo creo que este tipo de actividades son muy, muy necesarias en la sociedad actual para que precisamente las pequeñas y medianas empresas conozcan todas las herramientas que se ponen a su disposición para la contratación de estas personas. Juan Alberto Ferrer ha tomado el relevo en la presidencia de la Entidad Local Autónoma de Carchuna-Calahonda tras los 12 años de Concepción Abarca en la dirección de la misma. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de la Entidad Local Autónoma de Carchuna-Calahonda, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el resto de autonomía y el resto de ordenamiento jurídico. Así, la Junta Vecinal de la Entidad Local Autónoma de Carchuna-Calahonda ha quedado compuesta por el socialista Juan Alberto Ferrer, como presidente que ha formado gobierno con sus tres vocales Raquel Chinchilla Salguero, Samuel Lupín González y Manuel Jiménez Romera. En la oposición quedan los tres vocales populares Darío Noguero-La Barca, Leodán Wilmer Mijas, Tini Zaray y Olga Ortega González, quien comentó que harán una oposición pacífica. Prometo que voy a ejercer mi rol con visión de futuro y modernización para nuestros pueblos. En el nombre de mi partido y en el mío propio nos comprometemos a llevar a cabo una oposición pacífica y sin confrontaciones y al mismo tiempo actuando consecuentemente eligiendo y proponiendo siempre lo mejor para nuestros pueblos. Por su parte, Juan Alberto Ferrer incidió en que se abre una etapa que para él es muy ilusionante. La historia de los pueblos se escribe con el corazón y el alma de la gente. Carchuna y Calahonda marca el rumbo del cambio. Y estoy convencido de que el futuro viene cargado de oportunidades y de proyectos ilusionantes. Hoy, más que nunca, me siento honrado y privilegiado de vivir en el pueblo más bonito del mundo. Hoy, más que nunca, siento la importancia de este lugar al que llamamos hogar. Carchuna y Calahonda es mucho más que un destino turístico. Es el refugio de nuestros sueños y anhelos. El lugar donde nuestras familias han crecido y nuestros recuerdos se han forjado. El presidente de la entidad local autónoma pidió el apoyo del Ayuntamiento de Motril para lograr la independencia de Carchuna y Calahonda. Gracias a todo mi equipo, mis compañeros y mi familia por creer en este proyecto, por la larga hora y dedicación, por no mirar el reloj cuando se trataba de hacer llegar nuestro mensaje. Gracias porque sin vosotros, sin vuestro compromiso, esto nunca hubiera sido posible. Quiero dar las gracias por todo el trabajo que ha realizado Conchia Barca, su dedicación y su servicio. Ahora es momento de continuar trabajando desde la lealtad institucional para dar un nuevo enfoque a nuestro desarrollo y seguir luchando por nuestra ansiada segregación. Una causa justa que merece la acción urgente de las administraciones supramunicipales. Para finalizar, Juan Alberto Ferrer se comprometió a trabajar por el desarrollo del llano. Queridos amigos, mi puerta estará siempre abierta para recibir vuestras ideas, vuestras ideas. En estos días, el puerto de Motril ha organizado un foro para analizar cómo están respondiendo las dársenas andaluzas a las normativas que entrarán en vigor en materia de sostenibilidad, cuyos parámetros ya se están cumpliendo en la mayoría de los casos. La entidad que agrupa los puertos andaluces de interés general y el de Ceuta para la promoción conjunta como destino de cruceros San Cruz ha celebrado este jueves en Motril un foro al que han asistido los presidentes de todas las autoridades implicadas, así como la alcaldesa y miembros del Gobierno Municipal y las secretarias generales de Turismo y Medio Ambiente. El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril y vicepresidente del San Cruz, José García Fuentes, ha explicado los objetivos de este encuentro como preparación para el foro internacional que se celebrará en Cádiz en octubre. En este foro se va a poner de manifiesto fundamentalmente todo el esfuerzo que se está haciendo toda la comunidad portuaria, especialmente los puertos, pero también todos los agentes que intervienen en la actividad marítima, tanto navieras, operadores, agencias y demás, precisamente en el esfuerzo que se está haciendo en materia de sostenibilidad. La sostenibilidad es algo que está presente no ya de manera transversal, sino de manera que se convierte en epicentro de todas las actuaciones portuarias. Los puertos van hacia unos puertos mucho más amables, mucho más humanos, mucho más respetuosos con el medio ambiente. García Fuentes ha aclarado que todas las inversiones que se están realizando en el puerto de Motril van encaminados a cumplir con esas exigencias ambientales. Tenemos los deberes prácticamente hechos, hay una normativa, unos marcos especiales que nos obligan también, pero a largo plazo, y prácticamente tenemos el trabajo muy avanzado en toda la materia de sostenibilidad, el marco, estamos hablando del marco estratégico de puertos del Estado, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, la Directriz Europea y ahora también una nueva estrategia, un nuevo documento que está desarrollando la comunidad autónoma en materia de sostenibilidad. El puerto motrileño ha contado con un protagonismo en ese foro que se ha podido seguir de forma telemática. Concretamente el puerto de Motril tendrá su espacio dentro de este foro con una ponencia específica donde también vamos a poner de manifiesto todas las medidas que ya se han tomado, todo el trabajo que se está desarrollando también en materia de sostenibilidad y de respeto al medio ambiente, tanto en los aspectos de descarbonización, estamos andando hacia cero emisiones, como en los aspectos de eficiencia energética a través de energías limpias y renovables, como también en la economía circular, en la valorización tanto de los recursos como también de los residuos y por supuesto también en economía azul. El presidente de San Cruz de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona, ha subrayado lo siguiente. El puerto de Motril es un puerto muy destacado en relación con el tráfico de cruceros, ha experimentado un crecimiento potentísimo y hay que reconocerle el esfuerzo a Pepe García Fuente en cuanto a la consecución de esas escalas y para nosotros los referentes son el puerto de Málaga y el puerto de Cádiz, pero el resto de puertos, tanto el puerto de Huelva, el puerto de Sevilla, el puerto de Almería, que también nos acompaña en el día de hoy, y el puerto de Ceuta, estamos trabajando con la intención de que las navieras, las empresas que consignan los buques, los cruceros, pues tengan en Andalucía un referente. En este sentido, la secretaria general de Turismo de Andalucía, Yolanda de Aguilar, ha explicado que como sector económico, la región más que cantidad de viajeros lo que busca es un perfil que deje más beneficios. Nosotros trabajamos con un foco estratégico y en ese foco estratégico uno de los pilares es el turismo de cruceros. Creemos que San Cruz está haciendo una labor magnífica para el impulso no solamente de la industria de cruceros en su conjunto, sino también para su innovación y para su sostenibilidad y competitividad. Creemos que el mundo de los cruceros, como cualquier otro mundo de la industria turística, tenemos la obligación de gestionarlo bien para que nuestros destinos sean sostenibles y para ello hemos de buscar el mejor perfil de cruceristas para cada puerto. De Aguilar ha indicado que Andalucía tiene una oferta única y por ello atrae a los turistas. Andalucía en este momento es la comunidad que más turistas está recibiendo, nacionales, y la segunda global en España que más turismo recibe. Y nuestros principales propósitos son que este turista se disemine por todo el territorio y por todas las estaciones del año. En concreto en cruceros son 700 buques en el 22 con 770.000 cruceristas con un crecimiento en el primer trimestre de en torno al 150%. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, ha resaltado la alianza que existe entre la autoridad portuaria y el ayuntamiento, que abarca también la atención a los cruceristas. En este sentido, está ese convenio de colaboración entre el puerto de Motril y el ayuntamiento para financiar esas lanzaderas que desplazan a esos cruceristas que optan por quedarse en Motril y no por ir a otros lugares de la provincia, facilitarles el traslado para que conozcan la ciudad, para que consuman en la ciudad, porque es muy importante. Y además la ciudad, cada vez que viene un crucero, lo nota. Lo nota en sus calles, lo nota en sus comercios y lo nota en el sector de la hostelería. Pero también quiero agradecer que el presidente de la autoridad portuaria, a través de San Cruís, pues participen en todas esas ferias, especialistas, especialistas en cruceros, en las grandes navieras, porque al final lo que consigue es ponernos, ¿no?, ponernos en el mapa y que se dé a conocer. Y eso, yo lo dije la última vez que vino el último crucero grande, no es casualidad, eso es gracias a un trabajo y a un esfuerzo que se está haciendo a través de la autoridad portuaria, a través de Motril por vender. Y esto es fruto de muchas horas de trabajo, de muchas horas de reuniones. Para concluir, García Chamorro ha agradecido a la Junta el impulso que le ha dado al turismo con importantes inversiones de las que se ha beneficiado el municipio. A través, como ella misma explicaba, de esa importante subvención de 2,5 millones de euros del plan de turismo sostenible, que van a ir casi un 75% a la playa de Poniente para poner esa playa en valor, así como otras actuaciones en la charca de Suárez, como otras actuaciones en la fábrica del Pilar. Porque entendemos desde el Ayuntamiento de Motril, y aprovecho también para felicitar públicamente a la nueva concejala de turismo, a María Ángeles Cámez, entendemos que no solo tenemos que apostar por el turismo de sol y playa, sino que también tenemos que apostar por el turismo medioambiental, por el turismo, lógicamente, de crucero, por el turismo cultural, y para ello tenemos que reforzar todos esos aspectos de la ciudad. La Cámara de Comercio de Motril ha entregado los premios PYME Granada 2023, que ha ganado la empresa granadina Pilsa Hostelería. Además, se entregaron cuatro accesis, uno a la empresa motrileña Servicios Educativos Valverde, por sus 25 años de trayectoria. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, fue la encargada de abrir la gala que se celebró en el auditorio del Centro de Desarrollo Turístico. Hoy celebramos una nueva edición del premio PYME del año 2023 en Motril, precisamente en Motril, y me gustaría resaltar de nuevo la importancia de todo vuestro trabajo diario impulsor de nuestra economía y de nuestra sociedad, porque al fin y al cabo las pequeñas y medianas empresas son las que están generando riqueza, pero sobre todo lo más importante, los tiempos que corren, están generando empleo. La regidora motrileña ensalzó la importancia del tejido productivo para la economía de la comarca. De nuevo tenemos la oportunidad de agradecer la cultura empresarial y la motivación por el desarrollo de nuestra comarca y, por qué no decirlo, de toda la provincia de Granada. No podemos obviar vuestro espíritu emprendedor y más en los tiempos convulsos y en un escenario económico que ahora comienza a ver la luz. Vuestro esfuerzo personal, que ha sustentado hasta nuestros días, el trabajo y la riqueza de nuestra zona, tiene el nombre y apellido de nuestras pequeñas y medianas empresas. Por eso, hoy solo me gustaría agradeceros, agradeceros vuestra fortaleza y compromiso ante cualquier revés. El delegado de la Junta de Andalucía, Antonio Granado, subrayó la importancia que tiene para el Gobierno andaluz, el sector empresarial. Nosotros desde la Junta de Andalucía teníamos que estar aquí y tenemos que estar apoyando en estos premios PYME y especialmente en Motril, porque yo creo que es un gran acierto. Julio tiene, creo que, mano con la Cámara de Granada y era bastante importante, bueno, pues por intentar dar una radiografía de lo que tenemos en nuestra provincia de Granada. Son 62.532 las PYME que forman parte del tejido productivo de la provincia de Granada, en sus diversos sectores, podríamos estar hablando de comercio, sector servicio, o sector de la construcción, o sector de la industria. Sí tiene una referencia especialmente las PYME que forman Granada. El director general de Pilsa, José Manuel Casinello, destacaba cuál ha sido la clave del éxito para mantener 60 años de actividad. La primera es una familia empresaria que consigue aunar lo mejor de la familia y lo mejor de la empresa y que, estando involucrados totalmente en la empresa, consigue mantener una envidiable familia. Eso yo creo que es gracias a Miguel, como ha dicho antes Javier, y la verdad es que eso hace que todo el resto del personal se sienta muy motivado. Esa es la primera, esa es la familia empresaria. Y la segunda característica es un grandísimo equipo humano, tanto por aptitud, es decir, por capacidad técnica y grandísimos profesionales, como por actitud en cuanto a compromiso y a entrega hacia la empresa y hacia el resto de compañeros. El presidente en funciones de la Diputación, José Entrena, afirmó que durante su mandato las relaciones con el tejido productivo de la provincia han sido esenciales. El reto de la internacionalización, el reto de la formación tan importante, si se quiere tener éxito, y el empleo, el reto de la digitalización y la innovación, sin digitalización e innovación también hay muy poquito futuro, y el reto de la sostenibilidad, de la sostenibilidad que nos abre nuevas perspectivas e incluso nuevas posibilidades de negocio con esto que he llamado la economía circular. No solamente ser emprendedores sostenibles, sino aprovechar, aprovecharlo todo para generar economía con la economía circular. Por último, el presidente de la Cámara de Comercio de Motril, Julio Rodríguez, reconocía la dificultad que ha tenido el jurado. Se han presentado 32 empresas, ha habido una calidad de la documentación impresionante y quería daros las gracias por habernos dejado entrar en vuestra historia, en vuestro presente y en vuestros planes de futuro. Hemos visto pasión y compromiso con el empleo y con la sociedad, aspectos básicos en el desarrollo de nuestra provincia. Saber ver y escuchar son dos valores fundamentales para el empresario. Ver lo que hace falta a nuestro alrededor, en la empresa y fuera de ella y escuchar el sonido de las palabras que acompañan a cualquier necesidad. Las últimas palabras de Julio Rodríguez fueron para el presidente de la Diputación durante los últimos ocho años por su implicación con las reivindicaciones en materia de infraestructuras. Tengo que decir que ha sido una persona muy importante, un maestro de escuela, sencillo, una persona cercana, bueno, ha sido de gran ayuda, hemos, no hemos avanzado todo lo que queríamos en infraestructuras, pero te aseguro que vamos a seguir ahí dando la lata. Y gran parte de ese éxito ha sido por tu talante, ese talante conciliador y esa manera de hacer las cosas que nos ha hecho a todos los que estamos alrededor tener una ilusión. en esta semana la UNED de Motril ha presentado los dos cursos de verano que impartirá este año en el mes de julio sobre las víctimas de los delitos violentos y el patrimonio industrial azucarero. El primero de los cursos las víctimas de los delitos violentos una aproximación desde la victimología del 5 al 7 de julio genera gran interés. Se enmarca dentro de una serie de cursos que venimos impartiendo cursos de verano desde 2019 donde la idea que se planteó en su momento era la de responder a las cuestiones psicológicas y criminalísticas más importantes relacionadas con la violencia en general. Una temática que ha generado mucho interés no solo en nuestros alumnos de psicología que es la titulación mayoritaria más de 500 sino también entre los alumnos de criminología y muy especialmente en los miembros de la Fuerza de Seguridad del Estado. El director del centro asociado destacaba especialmente una de las ponencias del programa. Con una especial referencia a las víctimas de actos violentos. Quizás el ejemplo más claro de esta temática pueda ser una de las ponencias que se va a desarrollar que es la denominada la gélida mirada de las mariposas del alma el caso Pioz que la va a impartir el especialista en psiquiatría y en neuroteología el doctor Gauna Cortolano porque le recuerdo que este es quizá el caso más representativo porque eso ocurrió en 2017 cuando Patrick Nogueira un chico aparentemente que lo tenía todo mata a sus tíos y a los hijos de estos a sus sobrinos de uno y cuatro años en el chalet de Pioz. El segundo de los cursos Patrimonio Industrial Azucarero Tecnología, Desarrollo y Turismo se celebrará del 12 al 14 de julio. Van a tratar fundamentalmente un análisis de las características y los elementos del sistema productivo asociado a la fabricación de azúcar de caña desde una perspectiva tecnológica pero también de una perspectiva histórica y por otro lado no podría ser de otro modo también se pretende poner de relieve la potencialidad que tiene como dinamizador cultural turístico y económico sin duda. Este curso prestará especial atención al proyecto de recuperación de la azucarera del Pilar. Esa doble vertiente por una parte de recuperación de nuestro patrimonio que es algo que nos enorgullece a todos y por otra parte buscar también esa chispa ese aliciente turístico ese rasgo diferencial que sin duda va a atraer a muchísima gente no solamente a profesionales sino también a gente interesada el único sitio de Europa donde va a haber un patrimonio azucarero como el que hay y afortunadamente el buen trabajo que se está haciendo por parte del ayuntamiento de poner en valor todo ese patrimonio creo que merece una felicitación por parte de todos. Como entidad patrocinadora la autoridad portuaria mostraba su apoyo a esta interesante oferta de cursos. Es decir que el puerto de Motril en su compromiso que yo creo que ya nadie lo pone en duda de ese escenario de puerto-ciudad donde estamos participando en muchísimos eventos es decir que nuestro compromiso va a seguir siendo el mismo que vamos a seguir apoyando intentando colaborar y participar en todos esos eventos culturales que son parte de nuestro acervo de la ciudad. La presidenta de la Fundación del Centro Asociado de la UNED Luisa García Chamorro felicitaba a este centro por su larga trayectoria. Hablar de la UNED en Motril es hablar de historia y hablar de compromiso con nuestra ciudad una universidad que sigue apostando cada verano y ya son 34 cada verano por seguir con su oferta educativa. Hay que felicitarlo porque con estos cursos los que vienen es a completar esa oferta de este centro y también como se ha dicho aquí sirve de escaparate estival de Motril. García Chamorro destacaba la apuesta de la UNED de Motril por darle difusión al patrimonio azucarero de la ciudad. Me da mucha alegría que desde la UNED se apueste también por dar a conocer cómo la industria asociada a la producción de la carne de azúcar ha representado durante siglos la principal fuente de producción de nuestra costa. Entendemos que desde el ayuntamiento desde las instituciones es nuestro deber y obligación seguir apostando por nuestra tierra y sobre todo por nuestra historia. Por lo tanto, pues gracias una vez más por ello, por ayudarnos a mantener vivo un legado y hacer de Motril un punto de encuentro durante el mes de julio con estos dos nuevos cursos de verano. Ambas formaciones cuyo coste de matrícula será más reducido antes del 1 de julio permitirán a los alumnos obtener un crédito europeo. Podrán seguirse de manera presencial u online. Animar a todas aquellas personas que ya se han matriculado o que aún pueden hacerlo que lo hagan presencialmente porque además de tener el valor del conocimiento y de que se va a generar a partir de los debates y de las reflexiones en las distintas ponencias yo creo que a eso le van a añadir si vienen a Motril pues todos los atractivos naturales gastronómicos y culturales que tiene esta ciudad de Motril. Hablamos de agricultura la empresa motrileña Campos de Granada ha celebrado la quinta edición de sus jornadas técnicas con la presencia de dos pentenares de agricultores la iniciativa contó con dos ponencias. Una de ellas es la presentación del cuaderno electrónico cuaderno digital electrónico y el registro de explotaciones que es un arma una instrumentación nueva para la gestión del campo de los agricultores que entrará en vigor a partir del 1 de enero y que va a hacer un cambio radical en la gestión administrativa de los agricultores con respecto a su actividad agrícola. En la segunda de las ponencias se han tratado las plantas reservorio. Control biológico que tratará sobre el tema de la creación de plantas bánker como reservorio de los insectos auxiliares y nuestra agricultura de agricultura ecológica. Entonces son dos ponencias muy interesantes y que creo que servirán para todo nuestro colectivo de agricultores. Vázquez comentó que cada vez son más los agricultores que apuestan por la lucha integrada reduciendo al máximo los químicos en sus cultivos. La lucha integrada la ecológica sobre todo la lucha integrada se está poniendo cada vez más en valor en decremento del uso de los medios químicos entonces todos trabajamos en esa línea. De todas maneras también son medidas medioambientales que son muy importantes para el desarrollo de nuestros programas operativos dentro de la estructura de OPFH porque vienen muy condicionados desde Europa a que prevalezcan este tipo de medidas y cada vez más la conservación de nuestro medioambiente. El concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Motril Antonio Escamez destacó la importante labor que realizan las empresas agrarias y los agricultores. Un gran interés por ellos porque hemos tenido estos dos últimos años medio buenos entre comillas el medio bueno es que el agricultor no me ha tirado ningún pepino en el feria lo ha vendido entero con lo cual eso es importante ya y para mí demasiado el crecimiento de la agricultura en la zona de la costa en la zona de Motril es interesantísimo porque vengo diciendo lo vivimos de la agricultura por mucho industria que seamos que no lo somos por mucho turístico que seamos que no lo somos es agrícola Motril es agrícola y más del 50% de la población vive de la agricultura por tanto tenemos que apoyar desde el propio ayuntamiento esta y cualquier jornada de las que nos venga. La directora general de ayudas directas y mercados de la consejería de agricultura de la junta de Andalucía Raquel Espín destacó la importancia de que los agricultores sigan formándose y concretamente en dos temas fundamentales la producción integrada que fue un reto hace años y que ya el agricultor ha sido capaz de controlar perfectamente y el nuevo reto al que se va a enfrentar que es el cuaderno digital que aunque somos conscientes de sus bondades es verdad que quizá no sea el mejor momento para aplicarlo y que creo que debería retrasarse lo más posible especialmente cuando sea obligatorio en la Unión Europea al 2026. La alcaldesa de Motril Luisa García Chamorro incidió en el apoyo del ayuntamiento a la agricultura. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestra agricultura y del ayuntamiento de Motril como corporación como institución más cercana intentamos estar presentes en todos los actos para apoyarlos pero no cabe duda que estas jornadas son muy importantes de formación la agricultura como cualquier sector cualquier actividad de la vida cualquier actividad económica va evolucionando y los agricultores aparte de ser buenos agricultores tienen también que estar formados no solo para afrontar el presente sino los futuros retos que puedan llegar por eso bueno pues agradecemos lógicamente en este caso SAS Campos de Granada que organice por quinto año por quinta vez estas jornadas técnicas que nos vienen bien yo creo que al sector agrícola de Motril en líneas generales le viene muy bien En este sentido la alcaldesa destacó el compromiso de las empresas y de los propios agricultores con su formación continua no solo de SAS Campos de Granada vemos también como otras cooperativas o otras empresas otros futuros también destinan recursos a la formación de los agricultores hay que decirlo que la agricultura de hoy en día no es la agricultura de hace 20 años además cada vez están entrando más gente joven esos jóvenes agricultores que también bueno pues requieren de una formación específica y bueno pues unos cursos se hacen a través de la administración autonómica y otros son las propias empresas las propias cooperativas las que tienen esta iniciativa de hacer esta jornada de formación La Junta de Andalucía ha reforzado el dispositivo del servicio de extinción de incendios forestales Infoca con 700 efectivos en la provincia de Granada La plantilla ya está desde el 1 de junio están todos actuando el 100% en torno a 700 personas pues ya los medios de los poca se van incorporando este año pues también un poco en ese inicio primero de marzo de abril y mayo con la temperatura muy alta ya estaba lo que es el Infoca preparado siempre está preparado el Infoca está los 365 días preparado lo que pasa que en periodo estival pues siempre se refuerza mucho más en torno a 700 personas en el cual estamos totalmente ya pues trabajando un grupo un grupo de investigadores han descubierto que la oxigenación del agua con la que riegan los aguacates logra que las plantas sean más fuertes tengan más floración y producción de fruto lo que hace que el cultivo sea más rentable integramos unes moléculas en el agua que consiguen unos efectos muy importantes a la hora de proteger mejor a la planta alimentarla hidratarla mejor ahorrar agua y ahorrar productos químicos en general algo que es muy necesario hoy en día de esta forma el cultivo del aguacate además se realiza de una forma más natural claro que sí al hacer un cultivo donde los productos químicos que dejan residuos se reduce muchísimo pues esto hace que todo al final sea una producción que no deja esta hipoteca de futuro de un planeta un poco enfermo entre comillas Pelayo Fernández codirector de la empresa Biox explicó cómo se llegan a obtener estos resultados las moléculas todas tienen un componente de oxígeno nosotros lo que hacemos es a través de esta reacción interesante de fotocatálisis transformamos la humedad del ambiente que está ahí de forma natural y es gratis utilizamos un poquito de electricidad muy poquito solamente para que esa humedad ese H2O se rompa y se transforme en otras moléculas que son básicamente peroxido hidrófago hidrógeno en muy baja concentración radicales hidróxilo o grupos hidróxilo y un ión de oxígeno que es el O2 negativo esas moléculas que generamos in situ de manera continua y con un coste muy muy bajito prácticamente gratis lo integramos en el agua en forma de microburbujas Fernández incidió en los beneficios que reporta esta tecnología que estas moléculas con este componente de oxígeno pues tienen varias propiedades interesantes en primer lugar reduce la tensión superficial del agua hace que ese agua moje más percole mejor llegue mucho más fácil a la raíz abriendo macroporos en el suelo y nutriendo a la planta de una forma mucho más eficiente también alejamos el fendresalino bueno en definitiva creamos un ambiente para la planta que es muy confortable y hace que crezca mejor más fuerte se defienda mejor produzca más con más precocidad con más calibres o sea estamos viendo desde hace ya tres años y medio que llevamos con este con este proyecto con instituciones como Cajamar Innova como con IFAPA hemos visto cosas muy interesantes y luego con nuestros clientes que tenemos ya más de 150 clientes que utilizan nuestros equipos a diario y que ven en su cultivo los beneficios interesantísimos este sistema además cuenta con otra ventaja más las moléculas hacen que el agua tenga una capacidad tensioactiva con lo cual vamos a mantener limpios los conductos de riego solamente por eso ya es interesantísimo tener un equipo de los nuestros como complemento al sistema de riego esta tecnología realmente se puede aplicar a cualquier cultivo tanto hortícola bajo plástico como de frutales mejorando los resultados con respecto al riego convencional nosotros lo que hacemos es tratamos el agua hacemos que este agua se integre con unas moléculas muy interesantes que son naturales en forma de micro burbujas y al final cualquier agua cualquier cultivo que utilice agua y que este agua vaya por una tubería es susceptible de tener nuestros equipos como un complemento muy interesante para su sistema de riego Fernández añadió que se trata de un sistema bastante asequible para el agricultor nosotros hacemos equipos tenemos tres modelos estándar en función del caudal a tratar pero hacemos equipos a medida también si hace falta más caudal lo hacemos y desde los 8.000 y pico euros tenemos sistemas que son soluciones que con una cosecha se amortiza el equipo realmente es es muy interesante económicamente hablando porque tanto la adquisición de los equipos como el mantenimiento y como la operación son muy muy económicos el barrio de la fabriquilla ha vivido intensamente sus fiestas la presidenta de los vecinos Estefanía Dueñas era la encargada de presentar al pregonero es un chico nacido y criado en nuestro barrio del que se siente orgulloso y al que siempre vuelve cuando se le requiere como hace años vino también a dar una charla sobre la sordera este hombre ya desde niño supo que quería ser médico y trabajó duro estudiando para conseguirlo comenzó su carrera en Málaga tras varios traslados entre carrera MIR e inicios en la medicina recaló en Marbella donde ha echado raíces y formado una preciosa familia con su esposa Teresa hoy día es el jefe del servicio de otorrinolaringología del hospital internacional de Marbella cargo que compagina con el de profesor de la facultad de medicina de Málaga y bueno más cosillas que ahora él nos contará es un hombre sencillo humano el médico Antonio Hernández Rubiño fue el encargado de ofrecer el pregón yo fui una de las primeras generaciones en la que nacimos aquí este barrio era un barrio joven donde un montón de gente joven recién casados que eran su primera vivienda llegaron a este a este barrio gente matrimonio jóvenes con energía trabajadores luchadores que llegaron todos juntos y a la vez en este barrio imaginaos la situación un barrio espectacular y ahí empezaron a nacer niños uno otro de una edad de otra de muchas muchas edades entonces nacimos en un entorno espectacular Hernández destacó la vecindad que existe en la fabriquilla este barrio siempre me acordaba de su vecino de esa tapilla de migas que nos ponía Juan los sábados por la mañana de ir con mi padre a la rueda a tomarme mi cervecita de cuando mi madre me mandaba a Camargo por los mandados de cuando iba los sábados por la mañana a comprar morcillas con ese morcillas que había colas eternas de esos recortes los sábados por la tarde que nos traía de la pastelía a Costa del Sol y todas las vecinas venían a tomarse su cafelito yo estoy aquí muy feliz muy feliz más feliz soy de ver aquí todos juntos y tener a todos para agradecer lo importante que había sido en mi vida y el cariño tan grande que obtengo la concejala de participación ciudadana Inmaculada Torres incidió en el apoyo del ayuntamiento a los vecinos solamente quiero pues eso desearos que paséis una feliz fiesta un fin de semana agradable felicitarla a ella al área de participación ciudadana y por supuesto que la disfrutéis que además tenemos un elenco de actuaciones a lo largo de la tarde y de mañana que hay que aprovecharlas sobre todo los más pequeños ellas tienen especial interés en que estas fiestas son para los niños del barrio por su parte la comisión de fiestas rindió homenaje a la vecina Antonia Morales Centella que quiero a mi ente de la Fabriquilla y que muchas gracias a todos y que Dios se los pague y que muchos años los vea homenaje a un vecino del barrio un año más desde la asociación de vecinos de la Fabriquilla y su entorno queremos agradecer y homenajear a nuestros mayores del barrio este año desde la Junta Directiva hemos decidido homenajear a Antonia Morales Centella por su implicación y colaboración en el barrio cuando ha podido siempre dispuesta a todos por ayudar a sus vecinos Motril 16 de junio de 2023 acto seguido se eligieron a las reinas de las fiestas y las damas que dieron un paso a la actuación de la escuela de baile Virgen de las Angustias que no que yo no quiero dinero que no que no cariño lo que yo no quiero que no 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 ¡Gracias! 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 Los vecinos también pudieron disfrutar de Zumba Beach Tropical. El sábado el turno fue para Campanilla Dance. El sábado el turno fue para Campanilla Dance. Los niños además disfrutaron de multitud de actividades, como fiesta de la espuma, cuentacuentos, juegos tradicionales, pasacalles o concurso de dibujo, entre otras muchas. Mientras que para los mayores hubo buñuelos con chocolate, paella o una rifa. Despedimos Crónicas Semanal. En 7 días aquí de nuevo nos encontramos. Y recuerden que cada mañana les espero en su radio, en Onda Sur Motril, en el 107.7. Disfruten de nuestra programación. ¡Gracias!